Muy bien acogido en la zona de extensión y apoyo logístico de Valparaíso, SEAL es el sistema de descarga y transporte de automóviles en contenedores del tipo Flat Rack, una tecnología desarrollada en China por la naviera Costco Chipping, cuyos buques especialmente acondicionados en dos oportunidades ya han arribado a TPS en el puerto de Valparaíso. Es una innovación de Costco, en buques bien adaptados, en un buque granelero adaptado para el tipo de contenedores que tiene 48 pies de largo, es más largo de lo común, significó un desarrollo y un desafío complejo, no solamente en lo que es la desconsolidación, sino que también en lo que es el transporte terrestre, no es cualquier camión, entonces ahí hubo que sea creativo, pero funciona muy bien. Se trata de un sistema que utiliza contenedores especiales, que portan tres vehículos cada uno, los que pueden ser apilados aprovechando de mejor manera la superficie disponible. ¿Esto optimiza el espacio? Bueno, vienen tres autos por contenedor, se apiran de 5 de alto, o sea, en 1.000 metros cuadrados operan 15 autos, entonces claramente hay que optimizar el espacio, y cuando sacas el auto el contenedor se transforma en una plataforma, en que puede acopiar 8 o 10 de esos contenedores uno sobre otro, entonces con la carga y sin la carga es un ahorro claramente espacio. A pesar de ser una innovación, el sistema operó perfectamente en la SEAL, a tal punto que en la segunda descarga de vehículos, el terminal fue visitado por representantes del puerto ecuatoriano de Manta, para conocer in situ este sistema que está debutando en el mundo. A juicio de Enrique Morales, el sistema ha sido muy bien recibido por los clientes, gracias a una operación expedita a cargo del personal especializado de la SEAL. Muy bueno, funcionó, lo principal es que funcionó muy bien, y el cliente quedó acá al final de la gentileza, el cliente quedó muy contento del servicio accionativo, estamos satisfechos en ese sentido, ahí la gente, por supuesto el personal fue el que tiene los méritos de hacer una operación de ese estilo, digamos, sin daño el vehículo, manejar el vehículo no es chile, es dedicado, digamos, muy, operación fluida, rápida, expedita, sin daño, no, fantástico. El servicio Flat Rack va a operar una vez al mes, en estos buques de Costco Chipping, que están especialmente adaptados para el transporte de este tipo de contenedores.